Mientras uno se dedican a la gastronomía y el arte. Vamos a hacer un calentado. Con el arrocito este, muy bien. Va a quedar así como usted, con raíz. Otros prefieren algo más extremo. Somos los mejores para hacer el descenso en nieve. La Vuelta a Rusia en 80 Risas. Esta noche a las 10. Caracol, nos mueve la vida.